1, 800, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, abogadosdeconfianza.com, llámanos y consulta gratis. Hola, un saludo a toda nuestra audiencia y bienvenidos a este nuevo programa de Abogados de Confianza. Mi nombre es Marcia Mendiente y me acompaña el abogado Michel Proner, el abogado jefe de Abogados de Confianza, con más de 30 años de experiencia en accidentes y lesiones personales. Estoy aquí, como cada semana, para darnos información útil acerca de qué hacer si sufrimos nosotros o una persona cercana un accidente de este tipo. Abogado Michel, ¿cómo se siente estar nuevamente aquí con esta audiencia? Hola, Marcia. Me encanta siempre ser aquí contigo, Marcia, para explicar la ley y qué podemos enseñar a la gente de la ley y sus derechos. Exactamente. Y la gente que nos está siguiendo siempre valora esta información. Les pido a todos que nos manden preguntas, si es que tuvieran alguna. Estamos aquí para resolver diversos dudas, además de brindarles información sobre un tema en específico. Esta semana hablaremos de los préstamos. Es una pregunta que siempre aparece y que sentimos que es necesario aclarar nuevamente de qué se tornan estos préstamos y cuándo, qué préstamos tomar para no tener que pagar tanto después de que ocurra el accidente. Abogado Michel, ¿qué nos dice acerca de esto? Es un tema importantísimo. Yo entiendo que este país es caro. Todo es caro aquí y nosotros necesitamos dinero como necesitamos aire para vivir, para nuestras familias, para todo. Y después de un accidente con lesiones, uno que no puede trabajar, que tiene gastos médicos y no saben hacer y probablemente están mandando dinero a su familia, puede ser en otro país. Y cómo pueden resolver las dudas después de un accidente. Entonces, mucho, mucho de la gente buscan préstamos después de un accidente. Y eso es necesario a veces, pero también es peligroso. Es lleno de cosas que uno tiene que hacer muy atento antes de entrar dentro de un préstamo. Y me voy a explicar todo que yo puedo, que es posible explicar con un préstamo después de un accidente. Después de un accidente, claro, si estás buscando una demanda porque sufriste lesiones después de un accidente. Para ver lesiones, necesita ver archivos de los médicos, porque sin archivos de los médicos, de un hospital, de un clínico, de terapia, no tiene prueba que sufriste lesiones. Pero con ese tratamiento de los médicos, de los clínicos, del hospital, de ambulancia, llegan cuentas. ¿Y cómo se puede pagar por esas cuentas? La última manera de pagar por esas cuentas es con un préstamo. El primero método mejor es siempre con seguro. ¿Cuál es seguro que pueden pagar por los gastos médicos? Ok, me voy a explicar. Si es un accidente de carro, aquí en Nueva York se paga con No Fault Insurance, que significa seguro sin culpabilidad. Si estás manejando un carro y es el chofer, y un otro carro tiene culpa por el accidente, ni importa, es el carro que está adentro que paga los gastos médicos. Por eso es llamado No Fault Insurance, sin culpa. También si es un peatón, el carro que se chocó paga por los gastos médicos. También si estás un pasajero, el carro que está adentro, no el carro que tiene culpa, paga por los gastos médicos. Y al fin, cuando tu abogado hace un acuerdo para usted y tú tienes dinero para poner en tu bolsillo, tú no tienes que pagar detrás ese dinero que pagó el seguro de No Fault. Entonces los gastos médicos están pagados del seguro del carro que estás adentro y tú no tienes que pagar ese dinero en detrás. Pero si estás trabajando cuando sufriste sus lesiones, eso es un reclamo de compensación laboral. Esos reclamos de compensación laboral. Si tú tienes una demanda también, tú tienes que pagar ese dinero que pagó el compensación laboral en detrás con la demanda del parte tuyo. Pero tú solo tienes que pagar en detrás dos terceros del dinero anticipado de la compensación laboral. Entonces, por ejemplo, si tú tomó 100 mil de ganados perdidos, gastos médicos, 100 mil en total durante el proceso de la demanda, al fin tú tienes que pagar en detrás dos terceros, 66 mil 666.66. Pero si eres dentro de un carro, No Fault cubre el primero 50 mil. Entonces tú solo tienes que pagar en detrás 16 mil 666.66. Si no eres dentro de un carro, solo un, por ejemplo, un accidente de construcción, un caída, un resbalón dentro de su trabajo y tienes una demanda también, dos terceros. Si es un carro, 50 mil quitado de esos dos terceros. Pero si tú no tomas ni no Fault por un accidente de carro o compensación laboral y tú tomas un préstamo, tú puedes pagar más del doble del total. Por ejemplo, mi ejemplo de 100 mil, si tú tomas ese debo de un préstamo, tú puedes pagar en detrás 300, 400, 500 si el préstamo no tiene un límite. Esas compañías que proponen esos préstamos es un anticipo en efectivo que no es un préstamo que tiene que ser pagado si el caso no es exitoso. Entonces legalmente no es un préstamo, entonces legalmente no es un préstamo, porque un préstamo tiene que ser pagado. Esos fondos que llega con una demanda es un compro de un por cien del interés a tu, de la tu demanda. Entonces, si el caso no es exitoso, tú no tienes que pagar en detrás esas compañías que anticipan eso efectivo. Entonces, ese dinero que llega adelante no tiene que ser pagado en detrás si no estás exitoso con la demanda. Pero si estás exitoso y le interesa, no es controlado con las leyes del usuario. Entonces, normalmente ese préstamo llega con 32% de interés al año. Y también, normalmente, un abogado puede preguntar a esas empresas de dar un límite de cuánto tiene que pagar detrás del cliente. Para mi oficina, yo no me voy a firmar ningún contrato por un cliente con una de esas empresas si no tiene un límite al doble. Pero muchas veces, yo tengo clientes que pasan por mi oficina preguntando de cambiar abogados y yo tengo que mirar esos préstamos porque es una obligación que mi cliente tiene que pagar detrás. Y otras empresas, oficinas de abogados firman contratos con esas empresas de financiamiento y pagar sin límite esos gastos. Entonces, el préstamo, sin límite, dentro de un año medio, más de tres veces el dinero. Hola, mi nombre es Álvaro Pérez. Estoy acá con el abogado Proner porque, gracias a Dios, él resolvió mi caso. Tuve un accidente. Yo venía en mi moto eléctrica el pasado mes de mayo. Lamentablemente, me atropelló un carro. Él me recogió la ambulancia. Llegaron los bomberos. Tuve que ir al hospital. Decidí buscar la ayuda del abogado porque te atienden bien, te hablan español y es un buen servicio. Y, pues, aquí estoy recibiendo mi cheque. Gracias a Dios, en nueve meses, ocho meses se resolvió mi caso y estoy muy feliz. Se lo recomiendo. Abogados de Confianza y Michelle Proner. 1-800-321-1234 Abogadosdeconfianza.com Llámanos y consulta gratis. Ayer, yo era leyendo un contrato por $20,000 un prestado. No era con mi oficina, ni menos con una compañía que yo conozco. Pero su 20 era $4,000 puso al inicio y $147,000 dentro de un año que el cliente tiene que pagar detrás. Entonces, ¿por qué un abogado puede permitir a un cliente firmar un contrato como ese? Porque esos préstamos no llegan del parte del acuerdo de los gastos de los abogados. Entonces, el abogado va a tomar un tercero lo mismo. Esos préstamos llegan del parte del cliente. Esos abogados tienen relaciones con esas compañías de préstamos que a veces por otros abogados es más importante del cliente. Para mí, mi cliente es número uno. Pero un cliente tiene que haber cuidado antes de firmar un contrato. Mira que tiene un control al límite que tiene que pagar detrás con el préstamo. En mi opinión, no tiene que firmar un contrato si no tiene un límite al doble. Porque están muchísimas compañías que hacen esos préstamos con límite del doble. Y su abogado tiene una reputación de ganar casos. Tiene una oficina exitosa. Tu abogado puede buscar una compañía por préstamos con esos límites. Y si estás entrando dentro de un contrato sin límite, tú tienes que haber cuidado y no firmarlo. Ni menos cuánto necesites dinero. Porque tú puedes ver ese dinero sin pagar detrás sin límites. Entonces, primero, busca seguro, compensación laboral o no-fault insurance. Segundo, por los gastos médicos. Busca de hacer un acuerdo con el médico por un lien o a letter of protection. Una carta de protección. Que tu abogado puede firmar por el doctor diciendo tú vas a ser pagado al fin del caso. Y no llega con interés. A lien o a letter of protection. Los gastos médicos no llega con interés y puede ser pagado al fin del caso. Compensación. Dos terceras tiene que pagar en detrás. No-fault. El primero 50 mil no tiene que pagar en detrás. Letter of protection. Tiene que pagar todo en detrás. Pero con el préstamo paga más del doble. Si no tiene límite. Entonces, la última cosa que tienes que hacer por tus gastos médicos es un préstamo. Pero a veces, si necesita cirugía, el médico no quiere hacerlo con un lien o letter of protection. Entonces, por un cirugía, si no tiene el seguro, tiene que haber ese préstamo. Pero un cirugía puede dar mucho más valor al caso. El valor puede crecer tanto. Entonces, el préstamo a veces es necesario. Pero con un límite del doble. Y no más. Si estás un nuevo cliente y quieres que un abogado, estás mirando tus intereses con cuidado. Antes de entrar dentro de un préstamo, llámonos a otros. Abogados de confianza. Estamos siempre buscando por la mayor compensación por nuestros clientes. Perfecto. Con esa información, espero que les haya servido a todos esta información acerca de las empresas que prestan dinero en caso de accidente. Tómenlo bien en cuenta. El abogado ha sido como muy claro con esto. Y si tienen preguntas, también consulten a sus abogados. Si son clientes, abogados de confianza. El abogado Mitchell siempre está disponible para asesorarlos en cuanto a si es beneficioso o no para su caso tomar un préstamo. ¿Accidente de construcción? ¿Accidente de autos? No tienes que preocuparte de nada, siempre y cuando tú llamas a tu abogado de confianza. ¿Ni de mi estatus migratorio? No. ¿Ni de mi inglés inexistente? Jamás. ¿Ni de mi novia a la que le fui infiel? Tal vez ahí sí. La consulta es gratis. Hablamos español y no pagas si no ganamos tu caso. 1-800-321 1-2-3-4 Abogadosdeconfianza.com Bueno, ahora vamos a pasar también a las preguntas porque también nos están escribiendo las personas acerca de sus casos que están llevando actualmente. Antes de eso, quiero invitar a todos a suscribirse al canal de YouTube. En el canal de YouTube ustedes entran a Abogados de Confianza. Hay una campanita en el lado superior derecho. Ahí dan clic en la campanita y se suscriben. Y así cada vez que estemos arriba, van a poder recibir una notificación diciendo que estamos dandoles la información semanalmente. Y con eso también quiero decirles que tenemos otras noticias. Por ejemplo, se ha habilitado una nueva línea de WhatsApp que las vamos a poner ahora mismo aquí. Así que si quieren consultar el caso de accidente, saben que también tenemos esta línea de WhatsApp que es 646-647-0861. Digo nuevamente 646-647-0861. Me encanta ver ese número de WhatsApp porque todo el tiempo la gente está preguntando. ¿Puedo llamar a usted su WhatsApp? Y ahora, claro que sí. Muchas veces es mucho más fácil. Sabemos que la comunidad latina siempre está usando el WhatsApp, que es muy común y lo usan para acceder con sus contactos, que sea también una línea para consultar sus casos en caso de que lo necesiten. 646-647-0861. Nuestro número de WhatsApp. Y con eso vamos a pasar a las preguntas. Las ponemos en pantalla. Aquí Sosa Planber dice que ya llegó a 60 mil, por eso tengo que pagar 120 mil hasta que termine el caso. ¿Es mucho? Pregunta. Me parece que está al final en préstamo. No. 60 mil y tiene que pagar 120 mil es mucho, pero es normal con esos préstamos. Están gente que tiene que pagar sus 60, 360. Porque no tiene límite. Al menos tiene un límite. Pero siempre mejor de no tomar ese dinero. Eso es 60. Si puede vivir con 40, tiene que pagar 80. Si puede vivir con 20, puede pagar 40. Y si puede vivir con compensación, no tiene que pagar nada. Solo dos terceros de dinero anticipado de compensación. Entonces, claro que es mucho, pero al menos tiene un límite. Porque mucha gente venga dentro de mi oficina con préstamos, no tiene los documentos, no saben nada, quieren más dinero y no tienen límites. Es un tontería. Exactamente. No dejarse engañar con una empresa muy culpulosa que no tiene un límite de préstamo. Aquí, por ejemplo, estaba con Jaiela también con otra pregunta. Dice, ¿cuánto es la cantidad máxima que un abogado puede presentar por un caso? No, no existe un máximo. Pero los cortos de apelación pueden determinar que tu reclamo, el premio que hizo un jurado, es tanto. Y tu caso no vale y tú no puedes tomar ese dinero. Entonces, el abogado puede preguntar por el cielo, pero no significa si llega una decisión del jurado por un cielo, que tú puedes llevar ese cielo a tu casa. Tú puedes llevar dos piedras o nada. Yo no sé. Depende del caso. Lo siguiente. Ahí Arzu dice, ¿qué pasa cuando una persona no ha terminado el tratamiento de trabajo y le toca la indemnización? Normalmente, si tienes que continuar a ver los medios, significa que tus lesiones están más serias. Para ver un reclamo de compensación, tú tienes que mostrar que estás incapacitado. Si no estás incapacitado, no puede haber pagamentos por ganados perdidos. Pero ellos pueden decir también si estás tratando. Los médicos del seguro pueden decir no. Ella o él puede iniciar de hacer un otro trabajo y no es incapacitado completamente. Es incapacidad del 50% o algo. Y tus abogados tienen que luchar por el más pagamentos posible. Y a veces no llega a comer escalando antes del accidente y por eso, si tienen una demanda, la gente busca préstamos. Yo entiendo. Pasemos a la siguiente pregunta. Gracias, Anaí, por escribirnos. Aquí también nos escribe Eduardo Manso, que dice, ¿cuánto demora el cheque del seguro después de llegar a un acuerdo? Normalmente, con un acuerdo, con una demanda, el cheque puede entrar dentro de un mes y media. Es normal, pero a veces están problemas con cuentas que existen, que tiene que resolver tu abogado y puede tomar más tiempo. Pero normalmente dentro de un mes y media. Si ya tuve una audiencia con un juez, ¿cuánto autoriza mi pago por ganancias perdidas? Ya tengo tres meses sin recibir pagos. Primera cosa, probablemente estás hablando con un reclamo de compensación. El compañero de seguro, también con la decisión del juez en tu favor, tiene tiempo para iniciar una apelación. Tú tienes que hablar con tu abogado para saber por qué no le están pagando. A veces solo porque se olvidó el seguro de pagar. Es absurdo, pero lógico. A veces yo puedo ver pagamento por mi cliente dentro de un día o dos días solo llamando. Tú tienes que hablar con tu abogado. Aquí hay otra pregunta de Manuel. Dice, buenas tardes. Tengo un tendón trabajado en mi brazo izquierdo. ¿Me van a hacer una cirugía? ¿Puedo aumentar el valor de mi caso con esa cirugía? Bendiciones, abogado. Si, por ejemplo, la última decisión del juez dice que tú no eres incapacidad y ahora tu médico estás haciendo una cirugía. El juez puede revisar su opinión diciendo que estás más incapacidad y puede pagar más dinero después de esa cirugía. Es normal. Normalmente, si no estás 100% incapacitado, si bajan los pagamentos, después de la cirugía pueden subir los pagamentos otra vez. Aquí L.H. Olivo dice, buenas noches, Marcia, el abogado. Mi pregunta es, ¿qué valor tiene una cirugía de hombro por accidente de caída de escaleras en construcción en Nueva York? Depende de cada cirugía. No es lo mismo. Uno puede ver un cirugía y regresar al trabajo en seis semanas. Uno puede ver cirugía, pero es serio y no puede levantar pesos más de 15 libros por la vida. Entonces, depende qué dicen los médicos. Si estás incapacitado, si es joven y no puede trabajar más por la vida. El caso puede ser un caso millonario. Eso no es determinado de tu pregunta. Este terminado de los médicos y sus archivos después de la cirugía. Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. Hay una pregunta más, me parece. Tenemos a Juan Alvarado que dice, buenas tardes, abogado. Tengo una pregunta. A mí la aseguradora solo me ofrecía 20 mil por el cartilango roto y el menisco roto en la rodilla. ¿Cree que sea lo justo? Sí, es justo. Porque el accidente era tu culpa, Juan. No, yo no sé nada. Yo no puedo decir. Es cruel. Para dar opinión, si un pagamento es justo, yo tengo que entender todos los detalles de un reclamo. Perdón por bromeando un poco. Pero, Juan, claro que no es justo en tu opinión. Pero tu abogado tiene que explicar eso a usted. No conmigo. Tú tienes que hablar con tu abogado para saber qué está pasando con mi caso. Estoy buscando información de otros abogados porque no le estás explicando nada. Necesito un sitio en tu oficina para saber qué está pasando con mi caso ahora mismo. Eso, Juan. Lleva a su abogado y pregunte esto. Aquí Germán Barrero dice, abogado a mí me han prestado 62 mil 500 dólares en 24 meses, pero no tengo idea de cuánto me toca devolver al momento de finalizar mi demanda. Ay, 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 hermano. Ok. Primera cosa. El abogado no ha prestado el dinero. Era una empresa de financiamiento. Ok. Un abogado no puede hacer eso. El abogado puede presentar una compañía. Y si tu abogado estás buscando tus intereses, es un límite del doble el dinero prestado. Entonces contigo es 125. Es el doble que tú tienes que pagar detrás. Pero es posible que no tiene un límite porque tu abogado no eres buscando tus intereses. Él tiene un acuerdo con la compañía de financiamiento y tú no tienes un límite. Y tu dinero está huelando fuera de la ventana. Y es el dinero tuyo, no el dinero del abogado. Entonces, primera cosa. Tienes que preguntar por las copias de todos los documentos. Tú tienes que preguntar por todos los documentos que tú has firmado. Y la próxima vez que tú tienes que firmar un documento, pregunta a tu abogado. Pon una copia o toma una copia con tu teléfono. Es fácil y puede haberlo por siempre en tu bolsilla. Ok. Buena suerte. Gracias, Juan. Por la pregunta también. Hay también algunos saludos. Ah, aquí hay una pregunta más. ¿Me pueden hacer un préstamo si no estoy legal en Estados Unidos? Claro que sí. Ni importa su estatus migratorio, tú puedes ver un préstamo. Tú puedes ver dinero anticipado por tu reclamo. Y ni importa su estatus migratorio por iniciar un reclamo de compensación. Ni importa su estatus migratorio por iniciar una demanda. Ni importa su estatus migratorio de haber pagamentos con no fault. Ni importa su estatus migratorio por haber pagamentos con compensación laboral. Ni importa su estatus migratorio para haber préstamos. Ni importa su estatus migratorio de hablar con abogados para consultar tu caso gratis. Usa tus derechos. Exactamente. Cerramos con una muy buena pregunta de Vladimir Jiménez. Y también tenemos algunos saludos de la gente que nos sigue. Miguel Disla. Mi súper fan, mi cliente. Gracias Miguel. Aquí también gracias a Sosa Blumberg. Dice que transmite mucha confianza, abogado. Gracias siempre a la gente escuchando y mirando a nosotros. Para mí y para Marcia. Es siempre un placer. Gracias a todos. Es siempre un placer, como dice el abogado, tenerlos aquí. Hey Ana, gracias por la confianza. Gracias por quedando con nosotros. Me voy a siempre luchar. Quizás son los mejores ciudadanos de Nueva York. Gracias. Gracias. Mis clientes saben que yo no estoy solo disponible aquí de noche. Yo estoy disponible todo mi tiempo. No estoy jugando al golf. Yo contesto a mis clientes. Yo hago citos en mi oficina. Y la gente, si tiene una demanda, merece un abogado que da atención a ustedes. Es importante para sus derechos. Y así nuevamente vamos haciendo un nuevo programa. Ya nos vemos en la próxima semana por las redes sociales. Y al abogado, muchas gracias por estar siempre dando información aquí para nuestros seguidores. Gracias Marcia. Un gran saludo a todos. Gracias por escuchando. Cuidado de esos préstamos inscrupulosos que ofrecen esos abogados. Están diferencias dentro del dinero que uno puede tomar después de un accidente, inmediatamente o también después de años. Tú tienes que haber mucho cuidado. Me voy a explicar todo en ese video. Vamos. Préstamos, 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 préstamos. ¿Qué significa? Después de un accidente, tú tienes que haber mucho cuidado con esos préstamos. Claro que uno necesita dinero, pero están préstamos con límites y también préstamos sin límites. Esos préstamos, en la verdad, no es un préstamo. Por eso, esas compañías no están llamadas compañías de préstamos. Están llamadas compañías con fundos o funding companies. Tú tienes que entrar dentro de un acuerdo con un abogado ética que puede decir, yo llego con ese préstamo de una compañía, pero con un préstamo que tiene un límite. Porque si estás entrando dentro de un préstamo sin límite, tú puede haber problemas. Porque no sabes cuánto tienes que pagar al fin de tu caso con un acuerdo con la demanda. Entonces, ojos apertos. Cuando entres dentro de un préstamo, tiene que haber un límite. Si tú estás con un abogado que llega con un préstamo sin límite, tú tienes que decir no. Si quieres un préstamo con límites, llama a nosotros. Nosotros pueden presentar a usted tus opciones. Estamos listos de escuchar y no importa sus datos migratorios. 1-800-321-1234 Abogadosdeconfianza.com Llámanos y consulta gratis.